Parecía que nada podía detener a Napoleón. Los ejércitos extranjeros se rendían ante su espada. Los seres queridos eran reemplazados cuando habían dejado de ser útiles. Podía enfrentarse y vencer a todo el que se pusiera en su camino. La única persona a la que no podía derrotar Napoleón era... Napoleón. Su ruina comenzó con un grave error, el llamado sistema continental que agravaba la eterna rivalidad y el odio entre Francia y Gran Bretaña. Gran Bretaña era la única nación que había logrado derrotarle sistemáticamente, pues aunque Napoleón había conquistado gran parte de la superficie de Europa, los británicos dominaban el mar. Con su gigantesco imperio y su maquinaria militar, le desafiaron constantemente. En un intento por paralizar su economía, introdujo el sistema continental que excluía a los barcos británicos de todos los puertos bajo control francés y prohibía que naciones neutrales transportaran mercancías británicas al continente. Estaba tan acostumbrado a llevar razón que pasó por alto la magnitud de su error, ya que el sistema continental no sólo paralizó la economía británica, sino también la de los países vecinos. Enseguida, burlar el bloqueo y dedicarse al contrabando se convirtieron en una forma de vida en Europa. Todos trataban de eludir el adicto napoleónico.